Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Se alegró mucho este día al poder juntar amigos e ir abriendo los postigos que dan paso a la poesía Montemos al garabía y salgamos a cantar por montes, ríos y mar Haciendo fuerte la pluma que su tinta bien rezuma si conjuga el verbo amar Él vio merche lo que veo, ya promete y arremete con la décima que mete en cinturas tal más feo Por los dioses que me meo, de risa con la espinela, escrita a pluma y con vela Que me acabo de inventar al momento y a la par en que mi musa me cela Aquí me tiene José, me presento yo maestro Aunque yo no soy muy diestro, contigo compartiré Aquello que yo soñé en la noche de verano Y para que sepa hermano que es tremenda la alegría Porque tú eres el Mesía, aquel que me dio su mano Merche, Elvio y Galeote, tres poetas de postín Se les une Maramín, que en la espinela no es zote Que mi alegría se note, aunque no me carcajé Y de amigos me rodee para en grupo celebrar Aunque acaba de llegar, pues mucha gracia José No es presumir lo que intento Al escribir espinelas Solo responder esquelas que retan en un momento Y si nada nuevo invento, es porque todo está dicho No caigo en el angualicho de repetir las mil cosas Sin razones poderosas que no sean de capricho Muchas gracias Maramín, tú sí eres gran poeta Que yo soy una cateta o poeta de postín Mas soy fiel como mastín en tema de aprendizaje Y pongo mucho coraje por seguir tras de tu paso Y así un día hasta el parnaso poder seguir en tu viaje El maestro Maramín con su genio y su apostura Mas su pluma firme y pura se ha postulado al festín A mí me hace tilín al saberlo en este grupo Al que aún le queda cupo va a montar un buen jolgorio Y en ajeno al purgatorio Yo lo supe y él lo supo Demos lustre al verbo amar con intensa algarabía Con canto de poesía donde se podrá escuchar Las letras con su cantar sonando en acordeón Será un flujo de emoción de vivir con esta beta Demostrando que el poeta lleva amor de corazón Pues tendrás que corregir los dos versos segundones Alargan las condiciones de la métrica a seguir En ti puedo percibir humildad exagerada Pues poeta consumada eres además de artista No hay nada que se resista a tu mente iluminada De una sílaba además no es motivo para reír Lo importante es el sentir como bien comprenderás Lo bueno es saber que estás por siempre en mi corazón Y que tú eres la razón por la que yo cada día Me visto de poesía para llamar tu atención No esperéis mucho de mí Pues ya no estoy muy bollante La actividad incesante hace tiempo la perdí Ya no soy aquel que fui Hoy mi cerebro está yermo Hasta pensar me da muermo Y para el mal evitar Debo pastillas tomar Si no, leyendo me duermo No te rindas compañero Aguanta como un valiente Y a los vientos de poniente En julio como en enero Ataca siempre de frente Que nunca diga la gente que Maramín se rindió Pues con coraje luchó contra vientos y marea Nunca rehuyó pelea Y nunca se acobardó No me rindo amiga Merche Me rinde la ancianidad Que sin ninguna piedad Hace que mi espalda cerche Aunque a la vida me emperche No puedo evitar su avance Y si no hubiere percance Tendré muerte natural Dispuesto para el final Me sorprenderá ese trance Merche, José y Maramín Ante ustedes me arrodillo Rogando por ese ovillo De espíritu querubino Son universos sin fin Con la sublime matriz Donde me siento feliz En aguadas de los potros Que me llevan a vosotros A beber como aprendiz Elvio Timote aprendiz Aventajado poeta Que la espinela interpreta Dándole especial matiz Él se siente muy feliz Con tan buena compañía Nos deja con simpatía En su verso el sentimiento De verdadero contento Y a todos lleva alegría Del maestro Maramín Las pastillas son pachaques Yo las tomo pa' los jaques Que me cuestan un sin fin Por los dioses mi postín Ha menguado con los años Y levantar mis redaños Ya me cuesta alguna cura Pa' que se me ponga dura Y paliar así los daños Con tu espinela me matas De risa amigo José Porque por lo que se ve De doloroso te tratas De filtrafa te retratas Jaquegoso y decaído Mas no pierdes el sentido Del humor en tu versar Al quererte lamentar Por ese poder perdido Ay Maramín buen amigo Es que ya estoy filtrafoso Ya no soy el poderoso Que se comía un buen higo A ver, a ver si consigo Remontar de nuevo en vuelo Donde encuentren sus consuelos Las gentiles damiselas Que vean en mis estelas Luminarias en los cielos Pues yo no tengo los daños Porque meto las sin hueso Y el pájaro queda ileso Para vivir varios años Y montar varios peldaños Sin tener ese dolor Él se para en esplendor Tiene vida para rato Porque le sale barato Usando el consolador Quien tuviera tu sin hueso Tan joven presta atrevida Que la mía está sumida En estertor de deceso Y por eso, y es por eso Que acudo a la pastillita Porque nada a mí me quita El seguir siendo machote Con un palmo de garrote El que a las mozas excita Del palmo habría que ver Cómo es de grande la mano Que muchas veces paisano Tan grandes no suelen ser Que yo ya tengo en mi haber Algunos plátanos vistos Y sé muy bien Que hay muchos listos Que presumen de tamaño Y luego les cabe el caño En una caja de mistos En verdad, merche bonita He presumido en exceso Tan solo llego hasta el beso Pues la mía es chiquitita Pero tiene buena guita Para enredarte en sus virtudes Que en acción provoca aludes Cuando el beso lo traspasa Y si lo dudas da un paso Más temerosa lo eludes Nunca rechace un envite De cobardes no se ha escrito No me asusta ningún pito Por muy fuerte que este pito Y aunque mi almeja tirite A nada le tengo miedo Que yo me lanzo pa'l ruedo Sin cabote ni muleta Cuando la gana me aprieta Ya todo me importa un bledo Me pillo en otra cadena Que he dejado más arriba Más esta también me priva Por ser jocosa y amena Ya que invitas a que escriba Uniéndome a este jolgorio Pues voy presto a mi escritorio A hacerlo manualmente Ya sabes cómo es la mente Me creo un don Juan Tenorio El que a las mozas excita No siempre las anima Porque su garrote yace Plácido y no le palpita Si Viagra necesita Para una dura erección Que tenga la precaución De tomarla con prudencia Hay que tener experiencia Para iniciar esa acción Yo no tengo los zoquetes Pero si escribo a mi modo Perdona si te incomodo Enviando estos ramilletes Aunque gaste mis billetes Enviando terrible ofrenda Que compré pa' la contienda En la tienda del gallego Al conversar yo me llego Y que la llama se encienda Por hartarse de reír De escuchar poemas cómicos Y por salir económicos Creo que habrá que escribir Aquí hay mucho que decir Poniendo el verso en escena Uno tras otro en cadena Lo que la mente improvise Lo que el momento precise En una décima amena En musical asonada Con buen ritmo y melodía Se disfruta poesía Que se ha visto redactada De buen verso engalanada Ya demuestra que se empeña Y que no es tan mala leña Su propósito ha logrado Y a todos ha demostrado De que Merche bien enseña Merche Bou de corazón Me traslada la alegría De darme con poesía Su corcial invitación En honor a Castellón Le dedico esta espinela Improvisada acuarela Al grupo de universales Probadores magistrales De la fidedigna escuela Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Y así más fuerte poder escuchar Y así más fuerte poder me preocupa Yo quiero жить en la vida Yo quiero tantito Y además quiero tener un millón de amigos Gracias por ver el video.